La cita bíblica a memorizar para la semana del 27 de febrero al 5 de marzo es Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18 Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18 Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18 Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela.